Buenos días a todos y bienvenidos a la Junta Aclaratoria ADQ-LPL-014-2019 para la adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de la primaria, secundaria, de la secundaria, de las escuelas públicas del municipio de Tepatrán de Morelos a Jalisco. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación de coro, aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de los proveedores, redacción del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta y cláusula están de acuerdo, señor. Aprobación, lista de asistencia y verificación de coro, permiso. Regidora Presidenta del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen López Comasales, presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Bernal Sánchez Sánchez, presente. En representación del Centro de Empresarial Tepatitlán Sindicato Patroner Coparmex, el licenciado Ricardo González Gutiérrez, jefe de egresos, el licenciado Atalacio Ramírez Torres, presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presente. Orgán Interno de Control, el licenciado Arcelia Carranza de la Mora, presente. Sindicatura, licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, presente. Director de Aprobaduría, Karina de Agabáez y director de Promisión Económica, el licenciado Ramón Muñoz de la Mora. Presente. Estamos tranquilos. Perfecto. Y fríntame, este, aclaración y preguntas de los proveedores. Se registraron tres proveedores que fue Macaresea. No hay preguntas por internet. Sí. Se representaron tres proveedores Macaresea DCB, El Carillo, Infante Limón, Vía Coro Electrónico. Se recibieron preguntas por parte de El Carillo y de Mátala. Si me lo permiten, voy a iniciar la red de lectura de la del Carillo. La primera pregunta. La entrega de la documentación para la presente licitación incluye tres sobres cerrados. Uno de la propuesta técnica, uno de la propuesta económica. Y en el tercer sobre es toda la documentación requerida en diversos apartados de las bases. Entonces, ¿es correcto lo anterior o cómo se integran los sobres y qué documentación se requiere en cada sobre? Como se menciona en las bases, los que tienen que ir cerrados son los sobres de la propuesta técnica y económica. Y en otro sobre pueden anexar todo lo que viene siendo el acta constitutiva, toda la documentación de la empresa para acotejarla con la original. De hecho, podrían ser un sobre y en ese sobre venían entre los dos sobres por separados o cerrados. De todos modos, todas estas respuestas que se me dan, me gustaría que quedaran impresas en internet para que los vea la abogada, o sea mi abogada y que ya... De hecho, se publica... Cheque todo para ver cómo debe de ir la documentación. Se publica en la misma convocatoria de la licitación, viene en las bases convocatoria y junta planatoria. Perfecto. Y en el acta también, ¿no? Si en el antebata... Y se le puede, al finalizar la reunión, se le puede entregar una copia. De acuerdo. La segunda pregunta, la propuesta técnica incluye una descripción del producto, producto, perdón. Específicamente, ¿qué características deben incluir? Bien, las características de las prendas, tal como se solicita en el anexo técnico. Cantidades, este... Calidades. Calidades, tallas, nombre de la tela, si tiene algún nombre. Muy bien. La tercera pregunta, la propuesta técnica y la económica incluyen los tres servicios y productos de tela, corte y patronaje. O, deben realizarse tres propuestas y dividir tres servicios o productos. Es decir, que se realice una sola propuesta para tela, otra para patronaje y otra para corte. Puede ser por conceptos o puede ser en una misma, pero los tres conceptos. Los tres conceptos por separado. Puede ser en la misma propuesta o por separado. Muy bien. Lo que se visita son los tres conceptos. Perfecto. La cuarta pregunta. En la entrega del servicio de patronaje deben entregarse patrones hechos en cartón especial o el realizar el patronaje directo de las prendas antes de cortarse incluye en el servicio. Porque si es el primer caso, el patronaje aumenta su precio bastante. Nosotros necesitamos las prendas ya cortadas. El patronaje, si ustedes lo tienen, pues ya se incluye como parte del servicio que ustedes... Sí, o sea, no es importante que se entregue el patronaje aparte. No. Ah, sí, es lo que decía mi hija. Porque si no, pues nos cuesta más caro entregar patronaje. Sí. No lo necesitamos. Entonces se entrega el corte y ya... Así es, lo que necesitamos es la tela cortada. Perfecto. La quinta. ¿Puede impedirse dos meses como plazo de entrega? La dificultad reside en que algunas telas de tres partidas son de especial producción y solamente se consiguen mandándose a hacer especiales. Además, esta situación encarece el producto y servicio. No, no es posible. No es posible. En el caso nos podríamos sujetar a la licitación. Porque va a estar bien difícil para que alguno... Porque en esas telas especiales son tres telas que se tienen que mandar a hacer especial a la fábrica. Son dos, ¿no? Según mi hija son tres los productos que llevan tela especial. Entonces se tiene que mandar a hacer la fábrica. La fábrica está en Ciudad de México y le piden a uno como un mes y medio para entregar la tela. Entonces ahí es donde viene el problema. O sea, es un problema, pienso que es grande. O sea, porque está la especial. Son telas que ya están en el mercado. O sea, a fin de cuentas, en base a eso... Hay dos partidas en particular que no existen en el mercado. Mi hija me dijo que eran tres de las que no estaban. Se tiene que mandar a hacer. Pero no, ¿eso que están señalando? ¿Es la misma situación? ¿De todo? Sí, entonces... No, yo no tengo esa. ¿No tienen que ponerle ustedes? Yo sí las consigo. ¿Los las consigues también? Yo también. Porque nada más que hacer el tiempo. ¿Pero que se les hace bien? Yo sí las consigo. Bueno, entonces... Entonces lo tenemos que someternos. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Fueron todas las preguntas por parte del Tearillo? Ahora vienen las preguntas por parte de Mácar S.A.D.C.B. La primera. ¿Habrá un solo ganador para todas las partidas? ¿O pudieran ser adjudicadas algunas partidas completas a diferentes proveedores? Se está licitando las tareas. Sí, claro. ¿Más sin embargo se puede escoger un diferente proveedor? ¿Son 60 partidas de las 60? ¿Pudieran ser 30 para un proveedor, 10 para otro, 15 para otro? Sí. Sí, dependiendo... Sí, claro. Las bases lo mencionan que puede ser adjudicado a uno o a varios. Sí, ahí está presentado. Pero si hay que separar por rubros o conceptos. Sí, claro. ¿Según la respuesta... ¿Pero una aclarada? Sí, sí, sí. ¿Según la respuesta anterior, se pudieran cotizar únicamente algunas partidas? Sí. Es decisión de cada empresa. Yo siento que eso es decisión de cada empresa. ¿Se van a cotizar? Si se van a cotizar a veces, sí. Pero entonces aquí, la propuesta económica, aunque se diga ese día, no va a ser relevante. Porque a lo mejor, hasta que no se revise, podríamos ver cuál sería. No que se vea una cantidad más baja, porque una cantidad más baja, pero a lo mejor está cotizando una cantidad menos y no el 100%. Y para que, de alguna vez, dé reclaración a lo de eso. Sí, como comentario adicional a eso, lo que comentan, sí está bien que hagan la evaluación y el análisis partida por partida. Sí, porque yo pudiera presentar ciertas partidas más económicas que el global. O como dice, a lo mejor yo no incluyo unas partidas. Algunas partidas. Exactamente, entonces el total de la propuesta no va a ser como tal, sino que va a evaluar precios únicamente. Lo que sí puede ocurrir es que llegue a haber algunas partidas que nadie quiera cotizar. Y ese es el ayuntamiento. Mejor es lo que se va a hacer. Sí, porque vamos a hacernos los chiqueados y vamos a decir, a mí me interesa esta, ahí está. Y sobre eso, con ti, y lo demás, háganse bolas. Pues, ¿saben qué? Tocando en cuenta de eso, que cotizan el 100% y ya decidimos... ¿Por qué? Porque el proceso requiere completamente. No, no... El proceso requiere completo. No podemos... O sea, se tiene que cotizar todo. Todo, 100%. Y así ustedes escogen de alguna situación algo que esté mejor con alguno, pues pueden ustedes separar y decir, esto se lo vamos a mandar a volar. ¿Verdad? Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que estábamos comentando los proveedores allá afuera? Para el caso de las faldas plisadas, yo les comentaba que se tenía la intención de entregar los cortes ya plisados. Ellos comentaban que se ensamblaba la prenda y posteriormente se plisaba. No sé si ustedes tienen en el entendido eso de que vayan a hacerlo ustedes la plisada o nosotros tenemos que entregar los cortes ya plisados. ¿Esto iba en la confección? Las señoras nos van a estar solicitando que venga el corte marcado, o sea, que venga la medida. Si ustedes lo pueden ampliar, ya sería... Yo creo que allí, si ustedes como empresa pueden ofrecer un extra, eso ya se valoraría, eso ya depende de ustedes. Eso ya está considerado porque también implica más costo, pero también a la hora de que está terminada la prenda es un planchado permanente que hace la prenda que ya esté terminada. O sea, no tienes que meterle otro proceso para ustedes que van a estar en la vida de producción. Pero allí ustedes como empresa lo harían un altar, porque ustedes al dar su propuesta técnica aclarar que van a ofrecer ese producto ex. O sea, eso es el valor agregado y ya se va a lograr. Yo quiero que pongan los costos, el plisado y el plisado. Bueno, yo voy a decirles, es que nosotros como fabricantes nunca plisamos la tela antes de hacer la prenda. O sea, nosotros en la planchadera por la pintorería, planchamos la prenda y queda plisadito, pero ya que está terminada la prenda. Y es un plisado permanente también. Sí, o sea, y ya que está terminada la prenda. Entonces nosotros no tenemos el plisado antes de unir las partes. ¿Pero qué les parece la propuesta del ingeniero? ¿Lo proponen como valor agregado? ¿Valor agregado? Sí, sí. ¿Podemos verla? ¿Vacada o plisado? O sea, porque nunca he sacado el costo, o sea, porque eso tenemos que plisar la tela completa antes de... O pudieran, por ejemplo, al ofrecer, hacer la nota clara, entonces, que ustedes lo plisarían después. ¿Ustedes? No, será muy completo. Vale, es muy completo. Pero valoran ustedes, cada empresa valoraría lo que puedan ofrecer y ustedes ofrecen lo que puedan ofrecer. Sí. Pero yo creo que se hagan las documentaciones tanto marcado como que aprisamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda. En la licitación anterior resolvió una duda respecto a los sabios botones y etc. El boquetín de la bolsa de los pantalones lleva una telita que no es la misma tela regularmente del pantalón. ¿Esa tela va en los sabios? Sí. Ok. Entonces, eso no es la misma. Muy bien. También, o sea, nosotros habíamos pensado eso. La tela de bolsa, pues se supone que nosotros la tenemos que entregar cortada. ¿Verdad? O sea, la bolsa. La pretina. ¿El pantalón va a ser con pretina o va a ser boxer? Tenemos aquí las muestras de boxer. Esta es la muestra. Ah, ese es el pantalón. O sea, todo el pantalón va a ser así. Porque nosotros también fabricamos de la talla 6 a la 16 se fabrica y lleva forro, lleva pretina y lleva forro. O sea, de la misma tela de la bolsa. Esa ya está modelación. Entonces, todo es boxer. Sí. Perfecto. O sea, que ahí gastamos menos en meter otra tela. O sea, creo que nada más es el boxer. Nada más gastaríamos la tela de bolsa. Con la finalidad de que, pues, le quede a un delgadito y a un delgadito. Exacto. ¿Qué es mejor? Es mejor, sí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo un comentario. Bueno, en la propuesta económica, manejar un apartado de las condiciones de pago. Si van a requerir anticipo o si no van a requerir anticipo y qué porcentaje anticipa. Tomando en cuenta que si requer anticipo hay que tramitar una fianza por el importe de anticipo. Y una fianza de cumplimiento. Por el monto total de lo que le va a hacer. El 10% ¿no? La del anticipo o no? No, la del cumplimiento. El cumplimiento es el 10% según lo que se dice. ¿Se da el día de 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 día? Así es. ¿Y anticipo cuánto se daría? La ley no marca el 25% del importe total. Y ya cuando entrega se le da el resto. O si van a hacer entrega en parcialidades, señalar también si se va a hacer entrega. Eso también es importante. O sea, si podemos ir entregando lo que vaya estando listo o tenemos que entregar todo junto. Pero pueden ir entregando. Se puede ir entregando para que la gente vaya trabajando ya. Sí. ¿Verdad? Sí, muy bien. Sí, pero no entreguen un 10% y luego entreguen el otro 10% después de parcialidad. No, no, no. ¿Qué más a la vez? O sea, que es que se ha cortado en el tiempo. Así es. Es que se ha cortado en el tiempo. Ahí se puede. Lo que ya vamos teniendo cortado, pues se va a entregar. Sí, la verdad. De rebotes. Sí, para que la gente ya vaya a trabajar. Así es. Es mi intención. Muy bien. Es mi intención. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más recordarles. Que sí van a mandar la muestra de las telas que se... De las que están cotizando más o menos en el corte y en el corte. ¿El corte? En el patrón aquí en el corte. De la tela que van a utilizar. Hay que mandar muestra de cada una de las telas. De las que están cotizando, ¿no? En general, digo. O sea, por ejemplo, este tipo de tela para los gales, esto para los palimines. De la que están cotizando. O sea, el que traigan la propuesta, traigan la muestra. Que traigan la muestra. Ok. ¿La podemos meter también? Sí, sobre la que están cotizando. Sí, para que analicen si es de verdad la tela que se está pidiendo. Porque si no, nosotros les vamos a traer una fotografía. Pero a la hora de traer la muestra física va a salir porque es otra cosa. Es que no, 1 gramo. Sí, sí, sí. Es que no, 2 gramo. Es que no, 2 gramo. Es que no, 2 gramo. Muy bien. Exacto, exacto. Entonces, un receso de unos 15 minutos, por favor. Esperan en el fuera y ya. Sinceridad. Voy a dar la lectura al acta de la junta aclaratoria. Si existe alguna corrección, por favor. Por favor. Gracias. 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 especial producción y solamente se consiguen mandándolas a ser especiales. Además, esta situación encarece el producto y servicio. La respuesta no es posible. Se deben ajustar a los tiempos que marcan las bases de la presente licitación. De la empresa Maca la SADCB, la primera, ¿habrá un solo ganador para todas las partidas o podrían ser adjudicadas algunas partidas completas a diferentes proveedores? Sí, por separado, por rubros y conceptos. La segunda, según la respuesta anterior, se pudieran cotizar únicamente algunas partidas. Será decisión de cada empresa, solo que el total general, en el caso de una propuesta que contenga todas las partidas, no será relevante hasta que se revisen todos los conceptos. Además, se deberá presentar cotizaciones del 100% de las partidas, ya que se requiere el proceso completo. En el caso de las faldas, se podrá entregar propuestas de pisado y marcado y se contará con un valor agregado de cada empresa. Por parte de la empresa infantil de Limón, en la pasada licitación, los botones etiquetas elástico, el tetela, hilo, etc. son considerados como avíos. En este caso, también en el popetín, si se considera dentro de los avíos. Otras aclaraciones importantes, el pantalón debe presentarse en boxe. Dentro de la propuesta económica, en caso de requerir anticipo, se deberá aceptar por escrito como lo marca la ley que es el 25% y se deberá tramitar la fianza correspondiente del 10%. C. Se pueden llegar en parcialidades para no detener el proceso. D. Cada proveedor deberá entregar muestras de las telas dentro de la propuesta técnica. Una vez desahogadas las preguntas enviadas por correo electrónico y formuladas en este acto, se procedió a dar el cierre del presente acto de la junta aclaratoria. D. Seguido a esto, tomó la palabra la ciudadana norma del Carmen Orozco González, agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén muy puntuales, ya que se han restituido sin el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 9 horas con 5 minutos y dejo terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación, ADEMU, diagonal LPL, diagonal 014, diagonal 2019. ¿Me permite? ¿Me voy a hacer la oración? Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no.